Quiero decirles que, sinceramente, es cierto que yo les agradezco profundamente el regalo que me hicieron en un momento muy particular de mi vida. Se los agradezco a ustedes, a los militantes, porque la verdad que lo del 19 de mayo fue una caricia látima. Bueno, quiero también decirles que los últimos resultados de los análisis que me han hecho por la enfermedad que padezco me han permitido aumentar el optimismo y tener otras expectativas. Tener otras expectativas de vida y, por supuesto, que he hecho... ¡Claro que quiero festejarlo! ¡Claro que quiero celebrarlo! Y qué mejor que celebrarlo con ustedes, con los piquenses, con los pampeanos, con un triunfo peronista contundente en agosto y en octubre. ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Bravo, Carlos! ¡Gracias! ¡Gracias!